La nutrición es el proceso biológico por medio del cual los organismos asimilan nutrientes y líquidos necesarios para el metabolismo, la reproducción, el crecimiento y el mantenimiento de las funciones vitales, entre otros. Durante muchos años, desde que los caballos salvajes vivían en praderas donde las pasturas eran abundantes pero de baja calidad y a medida que estos fueron evolucionando, el hombre encontró la forma de ayudar en la nutrición de los equinos brindando a estos suplementos que con el tiempo se convirtieron en ayudas importantes. Para hablar de la fisiología digestiva de los equinos, vamos a partir de algo fundamental. Los equinos son animales monogástricos, es un animal de un solo estómago, pequeño en relación al tamaño total de su tracto gastrointestinal y que tiene como base fundamental de alimentación y por ende como base fundamental de su vida el forraje. Se adapta muy bien a comer y caminar, porque el caballo como objeto de predación no es un animal que se pueda dar el lujo de dedicarse a comer grandes horas. El caballo como forma de defensa ante la predación desarrolla la habilidad de caminar y comer. Y al ser un animal que no tiene que estar comiendo grandes volúmenes, el estómago se adapta a los volúmenes de alimento que un individuo consuma. Entonces el alimento llega al estómago, después de que el caballo lo captura, lo hace utilizando las piezas incisivas. Después de que ya el caballo encuentra el alimento y lo lleva a la boca ayudado con la lengua, entonces viene el proceso de masticación. El caballo es un animal que necesita masticar mucho y hay unas diferencias grandes entre el tiempo que un caballo utiliza consumiéndose por ejemplo un kilo de heno que se demora alrededor de 40 minutos y para eso ejecuta entre 3.000 y 3.500 golpes masticatorios versus un kilo de concentrado que se lo puede comer entre 5 y 10 minutos y solamente mastica de 800 a 1.000 veces. Entonces es muy importante que cada vez que un caballo va a comer cereal también tenga consumo de fibra y ojalá antes del cereal haya fibra, porque esa masticación estimula todos los procesos digestivos, hace que haya una buena salivación, una buena producción de saliva obviamente para que remoje bien el bolo, llegue un poco más blando, mejor masticado al estómago y luego empiece su tránsito por el intestino delgado. El intestino delgado del caballo a pesar de que es muy largo es muy rápido, entonces los procesos digestivos en este segmento tienen que ser muy eficientes, por eso el caballo moderno o el equino moderno es un animal que tiene una alta necesidad de dietas de buena calidad, de sustratos de buena calidad. Después de que han pasado por este segmento donde lo que ocurre es básicamente ayudado por procesos de tipo enzimático, o sea por producción de enzimas del organismo, el alimento o el sustrato final que básicamente es el componente estructural, lo que llamamos comúnmente la fibra, este llega al intestino posterior, al ciego y al colon, y allí los procesos no tienen ninguna participación de tipo enzimático, acá los procesos se dan por participación activa de bacterias y protozoarios, y son procesos de tipo fermentativo. De la fermentación de la fibra, ese componente estructural que le está aportando el forraje, el pasto, el caballo puede obtener un muy buen nivel de energía, pues es una energía de tipo metabólico, o sea energía que el organismo utiliza para funciones básicas. A la hora de calcular la dieta de un equino, básicamente hablamos de un término que se llama materia seca, porque realmente lo que le quita el hambre a un individuo es el componente sólido de la materia, eso sin querer decir que el componente líquido no sea importante. El agua es un nutriente fundamental para la vida, a pesar de que haya algunas escuelas que no lo consideran como tal, pero es un componente indispensable para la vida. Pero como a la hora de calcular no podemos incluir el agua, solamente tenemos que tener en cuenta la parte sólida, el componente sólido, que es donde va el carbohidrato, va la fibra, va la grasa, van los azúcares, van las vitaminas y los minerales. En general, los caballos se mueven en un requerimiento de materia seca del 2 al 3% de su peso corporal, pero el aspecto más importante es cómo puedo yo sanamente dividirle ese aporte del 2 o 3%, vamos a tomar un caso típico, un caballo de pesebrera o un caballo de mantenimiento, que utiliza el 2% de su peso en materia. Ese 2% yo se lo puedo dividir en una proporción de más o menos 70% forraje, 30% cereal o 60, 40 o 50, 50 y ese es el límite. Aumentarle un poquito más de cereal a la proporción a favor del cereal, es poner al caballo en condiciones sanitarias, alimentarias indeseables. Y muy importante, que los caballos siempre mantengan sal, un aporte de cloruros en forma rutinaria, o sea, todos los días a libre disposición. No es adecuado hacer lo que hace mucha gente, que al caballo coge y le echa un puñito de sal de vez en cuando, o cada dos días, o coge la sal y la mezcla con el concentrado. Por eso, forzar consumos de cloruros no es sano. Es el caballo, de acuerdo con sus pérdidas, pérdidas por sudor o por orina, el que sabe cuánta sal se debe comer. Dentro de lo que se consideran etapas críticas o etapas importantes en el proceso de nutrir y alimentar adecuadamente un caballo, tenemos la fase de la crianza, que arrancamos de un potro desde más o menos el mes de edad y hasta como mínimo 12 meses, se puede alargar un poco dependiendo el desarrollo particular o el valor genético que pueda tener el potro en especial. Tenemos lo que se considera yegua de cría. Desde el punto de vista nutricional, la yegua de cría la consideramos desde los 8 meses de gestación y durante el periodo de la lactancia, particularmente importante hasta el primer tercio de la lactancia. Antes de los 8 meses de gestación, la yegua se puede considerar nutricionalmente, casi que como un animal en mantenimiento o, si es en el caso de una yegua que está pisteando o que está haciendo actividad deportiva, como un animal de deporte. Tenemos el caballo de desempeño, que en eso hay múltiples variables, desde el de silla, el que tira un coche, arrastra carga, el que hace show, el caballo de rejoneo, etc. Y está el caballo de mantenimiento, que es el animal que está ahí tranquilito, que de pronto lo manejan para una cabalgata una vez a la semana o cada 15 días. El caballo que solamente se utiliza en las vacaciones de los niños, en escuelas de enseñanza para niños particularmente, animales muy tranquilos, que se utilizan a unos niveles de exigencia física muy bajos y que no requieren dietas especializadas.